Muy buenas a todos y bienvenidos a Taisontube, señoras y señores, y bienvenidos a este mapita de Manor House en batalio 1944. La partida está a puntito de empezar, aunque me voy a hacer un testón ahí forzoso. Muevo mi idea. Madre mía, no le doy ni una, manda huevos. O no doy una, o las doy todas. Manda huevos. Manda huevos, supongo que es 100% reflejos. El primero que dispare mata las armas, los rifles matan un tiro, el de este que da arbalazos. Pero vaya respawn que nos han hecho ahí, tío. Los Laposan murieron吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉 también tendría que llevarme un arma más contundente para la distancia en la que estamos por la puta barrandilla esta que no sabía si me iba a dar la bala no he disparado macho vamos a cambiar de arma porque esta gente va a cuerpo a cuerpo mirale campeando ahí en la casa que guarro tío me han cambiado el estado con un sniper de mierda wow el del francotirador pesado tenemos que intentar conservar dos banderas en todo momento si no estamos jodidos mira el otro tumbado ahí, todavía estoy tumbado eh ese chaval no se le doy eh guau macho como campean ahí tío esa casa es que está llena hasta arriba de campero macho lagos en este momento si no te ha hecho si es que no está si no está vamos que no podemos perder la partida se hace la tumbadita que el equipo no aguanta que pesadilla el francotirador ese pero está dando un por culo terrible mi equipo no está dando la talla que va sin apuntar el todo el tío que oportunos tío que tirar el humo y que aparezcan por ahí vaya joder macho sabéis eso de todos los tontos tienen suerte que pesado el mierda al tío este macho con el francotirador me está tocando la polla muy gordamente me está tocando la polla muy gordamente para la próxima de pilla el francotirador y a tomar los cojones vamos a comer la polla ahora chaval pero queréis capturar el objetivo coño y 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 hemos perdido por muy poquito por muy poquito hemos perdido la rodación me he cargado a 25,95 veces es el típico hemos perdido pero bueno que le vamos a hacer el otro equipo es que este chaval el 34 con la puta Tommy y el snipper este mierdando por culo ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Este es un juego que es así De muchos reflejos, muchos reflejos Y además es que mira mi equipo, mi equipo, este tío ¿Dónde va? 9.15, en fin Ya sabéis, darle like es gratis y hasta la próxima